Esto lo enfoqué principalmente en el estado del arte de entrenamiento de Word Embeddings con los algoritmos de Word2Vec. Más que nada fue realizar una revisión de ciertas dudas que me fueron surgiendo mientras he ido haciendo mi tesis. Y como esto se da en este contexto del Natural Language Processing, me pareció interesante revisar por qué ciertas librerías no están optimizadas para el uso de GPU. Lo cual cada día es la tendencia, ¿cierto? Entonces, para empezar un poco en la agenda, voy a contextualizar un poco la investigación. Voy a explicar un poco qué consisten los algoritmos de Word2Vec. Y luego voy a empezar a explicar por qué realmente las principales librerías no están optimizadas para la paralización en GPU. Esto es más que nada como la relación del estado del arte. Luego, el punto 4, voy a ir a hacer este experimento que realicé yo con los datos de mi tesis para medir el rendimiento de una librería en específico, la cual es como a día de hoy en performance, es la más optimizada. Y voy a terminar con ciertas conclusiones las cuales he obtenido a través de toda esta investigación. Entonces, primero como contexto, como digo, esto se da en la evaluación de la equidad de Word2Vecs para medir el probabilismo en los medios de prensa, es decir, este es mi proyecto de título, que está llevado a cabo por mí y también apoyado por el grupo SOFIA2, que es este grupo de investigación en el cual se encuentra acá en la universidad y que está formado por estudiantes de pregrado y magíster, prof. Matthew y más gente. Lo que buscamos es analizar todo el comportamiento de los medios a través de técnicas de Natural Language Processing y Machine Learning. Entonces, ¿qué son los Word Embedings? Bueno, primero que todo, son herramientas de Natural Language Processing que se utilizan para caracterizar texto, ¿cierto? Que describen una... Lo importante de estos Word Embedings es que mantienen las relaciones semánticas entre las palabras, es decir, que identifican como el significado de cada palabra, le dan un valor matemático. Este valor matemático, finalmente, es una representación geométrica en forma de vector. Y estos espacios vectoriales gigantescos lo voy a llamar modelo. Es un concepto al cual me voy a estar refiriendo constantemente durante la presentación. Bueno, y aquí está la típica forma de explicar los Word Embedings, que es decir que nosotros le pasamos al computador la palabra rey menos hombre, le sumamos la palabra mujer y nos da reina. Es decir, que es algo que no debería poderse hacer, pero gracias a estas técnicas sí se puede. Aquí podemos ver una representación de... Bueno, esto es de Glove, es otro algoritmo, pero aquí podemos ver cómo sería más o menos la representación geométrica de estas palabras. ¿Cómo ves las relaciones de estos vectores? Por ejemplo, hombre y mujer como reina es a rey. Por ejemplo. Pero entonces, ¿desde dónde surge la duda o la incertidumbre de querer identificar, hacer realizar esta investigación? Estuve buscando y analizando ciertos cuerpos de texto, ciertos cuerpos de texto, durante mi tesis, y me encontré con esto, que es el Spanish Brilliant Word Corpus and Embedings, que es una investigación, o más bien son recursos, los cuales están disponibles para todo el público, que son unos cuerpos de texto gigantescos, con modelos gigantes para poder trabajar. ¿Y qué pasa? Que cuando me metí a ver en GitHub cómo se fueron formados o entrenados estos modelos, me di cuenta que ninguno de estos estaban optimizados por CPU. Todos fueron procesados simplemente por CPU, por las principales librerías que voy a mencionar. Entonces, de ahí surge las siguientes preguntas, que fueron, ¿por qué las principales librerías optimizadas para entrenar estos modelos de embeddings, con Word2Beck principalmente, no son paralizables en GPU? ¿Y cuál es el estado del entrenamiento de los Word2Beck actualmente? Entonces, desde estas dos interrogantes, comencé a construir mis planteamientos. Primero que todo, describir muy rápido qué es Word2Beck. Word2Beck es un método para crear eficazmente los... O sea, Word2Beck, perdón. Es para crear Word2Beck. Es una familia de algoritmos. Y que fue propuesta en el año 2013. Ahí está la referencia del paper. Que digamos que esto vino a revolucionar el estado del Natural Language Processing en su momento. Porque permitía mantener el significado de las palabras, pero digamos como por excepción. Es decir, permitía identificar el significado de una palabra dependiendo de las palabras que lo acompañan, de su vecindad. Entonces, finalmente lo que ellos proponen es que entrenar una red neuronal muy pequeña, súper sencilla, para predecir una palabra específica dado a un contexto. Es a grandes rangos estos. Aquí se puede ver, por ejemplo, que tenemos una palabra, que nosotros... Es simplemente una capa oculta, y después nosotros los entrenamos como para que vaya entendiendo las palabras que... para que vaya relacionándose hacia las palabras que están como vecinos. Esto lo explicaré un poquito mejor con otra lámina, así que... Ya, pero entonces, ¿por qué revisando estas tres librerías que son, digamos, las más importantes para entrenar modelos, ¿cierto? PyTorch y TensorFlow, comúnmente utilizada para Machine Learning en general, y Genshin, una librería súper utilizada para Natural Language Processing en específico. ¿Por qué no es tan... no se permite eso? En un comienzo yo quería entrenar... medir el rendimiento de GPU, o sea, entrenamiento en GPU, utilizando TensorFlow. Pero luego me di cuenta al hacer los scripts que no tenía la opción de... o sea, no tenía ninguna forma de hacerlo. Así que tuve que... ahí tuve que cambiar un poco el planteamiento. Bueno, ¿por qué no es tan optimizado esto para GPU? Lo que yo encontré fueron principalmente dos razones. La primera es que Word2Vec, el algoritmo, o las familias de algoritmos, están... planteados de tal forma de que como... dependen tanto de sus pares, es decir, de las palabras y su contexto, tienen que ser procesados de manera secuencial. Y esto es... se ejecuta mucho mejor en CPU que en GPU. Y luego, que los parámetros se comportan como variables dispersas. Esto es en... por norma general en Natural Language Processing. Es así. Ya voy a explicar un poco mejor esto. Respecto al primer punto. Aquí podemos ver que... Word2Vec utiliza las arquitecturas de dos principales algoritmos que es CBO, o Continuous Bag of Words, y Skipgram. Bueno... Entonces, lo que hace esto es, como he dicho antes, trabajar con los vecinos de cada palabra. En el caso de... de CBO, es... seleccionar, digamos, de un conjunto de palabras, identificar el contexto y encontrar la palabra, una palabra en específico, mientras que Skipgram es al contrario. Tú tienes una palabra y encuentras palabras de contexto para esa palabra en específico. ¿Pero qué podemos sacar de esto? Es que realmente lo fundamental aquí es que siempre cada palabra que nosotros queremos identificar o entender tiene que ir ligada a un contexto. Es decir, que está ligado a todo lo que está a su alrededor. Y la segunda es, los parámetros se comportan como variables dispersas. Esto ya lo hablé en una presentación en el pasado, que fue la de Parallax. Y ahí definimos dos tipos de variables, las cuales eran las densas y las dispersas. Las densas eran cuando todos los elementos de un... o todos los parámetros a la hora de entrenar son accedidos, por ejemplo, en redes convolucionales o en imágenes, cuando trabajamos en imágenes. En cambio, las palabras dispersas se refieren a cuando los elementos al entrenar son accedidos parcialmente. Aquí podemos ver como un diagrama donde... Aquí, bueno, esto está hecho en una arquitectura en específico, pero lo que quiero que se queden es con esta parte. Que en este caso las variables densa se trabaja con todo el conjunto de datos. Acá abajo cómo se ve en los workers. Mientras que palabras dispersas se va seleccionando una porción de esto. Entonces, realmente, realizar un cómputo de todo el... de todos los parámetros es muy ineficiente porque hay cálculos que no sirven para nada. Digamos que estas dos razones podrían ser como las grandes razones directas por las cuales estas arquitecturas no están optimizadas o estos problemas no están optimizados. Pero a día de hoy también me encontré con que llegaron los transformers y que estos sí están optimizados para GPU. Pero no están optimizados a GPU a nivel de Word Embedding sino que su funcionamiento en general. Entonces, el objetivo de los Word Embedding si bien es cubierto por estas nuevas arquitecturas por estas nuevas arquitecturas que utilizan Attention en sí el funcionamiento hace que esté muy optimizado pero buscan otro objetivo. Entonces, digamos que el entrenamiento en GPU está enfocado en estos nuevos modelos que están en... lo muy relevante que tienen es que pueden procesar grandes corpos de texto de manera muy eficiente. Por ejemplo, con GPT-3, con BERT o todos estos modelos. Incluso AlphaFold 2 utiliza esta nueva arquitectura. Entonces, de cierto modo como que se ha ido dejando de lado esto Word2Vec en GPU. Bueno, y aquí analizando esto llegué a... o sea, siempre llegaban todas las discusiones sobre esta temática llegaban a este artículo el cual si bien no es un artículo científico como tal es muy referenciado y es de una persona que es Simon Paprik que sacó el año 2006 igual está un poco actualizado pero compara el rendimiento de Word2Vec en Gensim en CPU versus Word2Vec en Keras con GPU. Aquí podemos ver los resultados si bien como era el 2016 el hardware está bien antiguo en Core i5 de sexta generación por ejemplo y las NVIDIA esta escala 520 podemos ver que los rendimientos de Gensim con CPU son muchísimo mayores a una escala bestial en comparación a los otros algoritmos. Aquí se puede ver bastante mejor que el tiempo de procesamiento de Gensim es absurdo en comparación al resto cosa que por estas razones ni siquiera has intentado incluir GPU en los otros algoritmos y ¿por qué está tan optimizado? Es más que nada porque ellos han creado una forma tan buena de procesar estos datos que están hechas en C que los mismos creadores dicen que es irrelevante tener una opción para CPU porque la versión de CPU ya funciona perfectamente. Y eso lo vamos a ver después con el experimento que realicé con mis propias corpus. Pero llegando a un terreno un poco más actual el año 2019 surge esta investigación que se escala Word Embeddings on Big Corpus donde proponen una forma de trabajar los Word Embeddings a través de batches haciendo divisiones en los corpus y manteniendo unas tablas de contexto. Esto es lo que proponen ellos que es Word2Beg CL que es con el número controlable de iteraciones y largos batches ahí está la referencia al paper que básicamente esto ellos tienen estos corpus de texto simplemente crean esta tabla digamos que es la tabla de contexto que utilizan como apoyo para trabajar los embeddings y luego generan los batches y los procesan en manera paralela. Y aquí hay un ejemplo de cómo se generan las tablas de contexto que aquí por ejemplo en esta simple frase van agarrando la palabra y luego van apilando palabras que sean sus vecinas. En este caso como simplemente son cuatro letras aquí tienen un tamaño de cinco que me parece mucho palabras hacia adelante y hacia atrás entonces tenían que repetirse. pero eso es simplemente ir coleccionando las palabras que se encuentran más cercanas para luego utilizarlas como para agarrar el sentido del contexto. Pero ¿cuál es lo que ellos querían aportar realmente? Es que ellos querían obtener speedups a través de la utilización de múltiples GPU. Entonces finalmente lo que ellos hacían hacían un batch para cada GPU y luego subbatches para cada una de estas GPU que fueron seleccionadas. Pero finalmente llegaban a los mismos Word Embeddings. ¿Y sus resultados cuáles fueron? Si bien fueron bastante buenos es decir que obtuvieron un tremendo speedup aquí se ve una comparación entre Word2Vec y Vanilla que es una de las versiones de Word2Vec para GPU aquí ellos ven que obtuvieron un speedup de 7.5 o sea 7.5 con 16 GPU que si bien es bastante bueno podemos ver que con 16 GPU están procesando aproximadamente unas 800.000 palabras por segundo ¿Qué es lo que pasa? Que si vemos los datos del año 2016 de Word2Vec ellos ya están procesando 900.000 palabras el año 2016 entonces realmente utilizando 16 GPUs están por debajo incluso de una CPU con cuatro procesadores del año 2016 en Genshin entonces sus resultados no son muy alentadores realmente en el ámbito de GPU sí pero comparado con el estado del arte no entonces respecto a mis mediciones primero que todo mi objetivo mi experimento fue identificar cómo se comporta el rendimiento al paralizar el entrenamiento de embeddings con Word2Vec en CPU para este experimento utilicé Genshin utilicé noticias de medios en Chile recorrectadas por SOFIA2 utilizadas por como decía adelante por mi tesis y el hardware en este caso lo que utiliza el Guanaco que bueno ahí está la especificación de Guanaco con el inter Skylake que es más que nada lo interesante aquí entonces ¿cuáles fueron mis resultados? el primer experimento que hice fue analizar el tiempo de procesamiento respecto a los hilos en Genshin el módulo de Genshin tiene un parámetro el cual se llama workers que realmente son hilos de procesamiento y en este caso podemos observar que a medida que iba aumentando los workers iba obteniendo resultados interesantes sobre todo aquí en el con cuatro hilos pero que realmente después se empezaba a estancar esto puede verse directamente al hardware aquí no estoy muy seguro si es que Guanaco se puede trabajar con 32 kilos porque me parece mucho que tenía 14 cores con 28 treps pero de que hubo un aumento considerable hubo un aumento considerable y que en lo personal mi proyecto ha sido bastante útil para mejorar los rendimientos en cuánto tiempo también hay que considerar que en este caso el vocab size que es el tamaño del vocabulario es decir cuántas palabras cuenta el modelo es de 113 mil palabras aproximadamente lo cual es bastante grande aquí se está entrenando con me parecerá con un año de noticias y luego es un segundo experimento el cual era manteniendo los 16 hilos fijos ver cómo se comporta respecto al aumento del tamaño o el vocab size al número de palabras en el modelo y aquí se puede apreciar que en general el modelo se comporta de manera lineal así que por ese lado súper bien por norma general se procesa súper rápido y si uno aumenta el vocab size no afecta tanto el rendimiento del modelo bueno y aquí el speed up fue un 2x al utilizar 4 workers lo cual es bastante considerable entonces principalmente las conclusiones del experimento que la utilización de los workers impacta considerablemente el rendimiento de una forma súper sencilla de simplemente agregarle un nuevo parámetro y rinde bastante mejor pero realmente la clave del rendimiento es al entrenar se encuentra en el preprocesamiento de los datos y es aquí donde durante todo este tiempo que he estado peleando con el entrenamiento de modelos me he dado cuenta que está la clave para poder entrenar de manera buena y eficiente y yo creo que por esto principalmente es que la gente de Genshin no quiere implementar esta versión de GPU ¿a qué me refiero con preprocesamiento? con la lematización tokenización y la estructura de los documentos que se utilizan para trabajar las palabras lematización y tokenización simplemente son técnicas de preprocesamiento donde por ejemplo se le quita el género a las palabras todas las conjugaciones que tengan se agrupan digamos por ejemplo correr corriendo correrá todo se comporta se transforma por ejemplo a simplemente correr entonces así se reduce mucho el vocab size el número de palabras que se quiere trabajar y finalmente cuando nosotros trabajamos con estos word embeddings tenemos estos atributos los cuales nos permiten mejorar muchísimo el rendimiento por ejemplo aquí nosotros le pasamos el sentences que es nuestro documento nuestro documento preprocesado pero aquí por ejemplo podemos definir el tamaño de los vectores que nosotros queremos obtener es decir que cada palabra va a ser representada por un vector de largo 100 aquí que cada palabra que no aparezca al menos 5 veces se va a trabajar windows que se refiere a cuántas palabras va a tomar para realizar el contexto es decir en este caso si es 5 va a tomar 5 palabras que se encuentran posterior a la que yo quiero analizar y anteriormente también es decir va a agarrar un tamaño de una ventana de 10 y va a contextualizar esa palabra y los workers que son los hilos de ejecución entonces finalmente como conclusiones los algoritmos de Word2V que están optimizados para trabajar de manera secuencial entonces por eso por norma general no se ha hecho tanto hincapié en paralizar mucho estos modelos o sea estas técnicas perdón que a día de hoy están muy bien optimizados GameSync es muy 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 eficiente estamos hablando de que si queremos hablar trabajar corpus de textos de más de 100.000 palabras 200.000 palabras los tiempos son 20 minutos 18 minutos lo cual no es descabellado considerando que estos son tiempos de entrenamiento simplemente se realiza una vez y después ya simplemente los modelos se utilizan incluso en los en los en este en estos recursos de de Spanish Corpus utilizaban entrenaban modelos con me parece mucho que eran unas 800.000 palabras para entrenar es decir que considerando el comportamiento lineal que tenía KenSim seguramente iba a demorar unas dos horas lo cual no es para nada descabellado y que usualmente no es una tarea crítica es decir no se tiene que hacer en tiempo real y como decía entonces las librerías actuales mantienen un buen rendimiento incluso con estos textos enormes y que ahora a día de hoy cuando se están trabajando estos corpus de texto gigante usualmente no se hace con Word & Benix únicamente sino que se utilizan otras arquitecturas como lo que es Attention como lo que es Transformers entonces el foco no está actualmente en mejorar estas técnicas sino que está en utilizar las otras arquitecturas más nuevas y esa sería mi presentación muchas gracias gracias Nicolás Enzo ¿tienes alguna consulta? Me parece interesante eso de que como el mejor rendimiento se produzca como con cuatro cores porque me acabo de fijar y Guanaco tiene catorce cores entonces como que esperaría que con ocho por lo menos se siga manteniendo un poco ese rendimiento y no sé cómo funciona bien el algoritmo por debajo que me da la sensación que tiene que ver con que no es muy paralelizable Sí es más que nada eso como decía es como el mismo comportamiento de Word2Vec es poco paralelizable entonces no se da tanto Tengo una pregunta con lo mismo entonces si es que entendí bien Hensink es una librería de CPU pero que ofrece la posibilidad de trabajar multicore ¿cierto? Sí Ya y si me puedes explicar de nuevo el la cuando lo hace multicore ¿qué es lo que divide? porque en fondo igual está haciendo una paralización al final ahí Sí estuve viendo el código fuente y no logré entender muy bien el cómo realmente paraliza por lo que entendí también utiliza como ciertos baches igual que la otra pero eran como baches muy grandes que simplemente los trabajaba aparte pero más de eso no pude identificar muy bien el cómo porque tuve que sacar directamente del leyendo el código fuente Ah ya entonces posiblemente estaba subdividiendo el bache grande en baches menores Sí como que igual igual de tamaño significativo cada uno igual claro ah ya ya vale sí igual lo del rendimiento puede ser fenómenos de como de del patrón de cómputo involucrado en realidad más que el patrón de cómputo como siendo más preciso como el patrón de acceso a memoria es el que generalmente ayuda o no ayuda tanto a que el speedup pueda seguir siendo bueno así como lo que pasó por ejemplo de uno a cuatro que pudiese seguir pasando al mismo ritmo depende actualmente del algoritmo en sí de qué forma necesita acceder a la memoria entonces posiblemente hay algo que puede estar afectando ahí claro y sí y guanaco tiene tiene igual hartos núcleos o sea como para como para haber expresado mayor paralismo después de cuatro pero igual igual no es raro no es raro o sea es algo que uno puede verlo frecuentemente y sobre todo sobre todo que el guanaco tiene dos sockets dos sockets y y cuando uno paraleliza un algoritmo no sé si lo vimos lo revisamos en alguna clase pero cuando uno paraliza un algoritmo situado más como en la teoría así como simplificando un poco las complejidades entonces pensando que como que todo fuese una gran cp1 con muchos threads resulta que en la práctica cuando cuando el uso de los threads pasa como del primer socket al segundo igual se puede notar un castigo en el rendimiento por el hecho de que el segundo socket es realmente un procesador que está en otra parte de la placa madre y ya está ese grupo de threads está lejos del otro grupo de threads y eso significaría la arquitectura NUMA que vimos en algún momento etcétera entonces igual hay un aspecto interesante y es como un híbrido el del el NUMA que es como entre distribuido y porque no alcanza a ser un memoria compartida como lo entendemos como con las ventajas de la memoria compartida pero tampoco es un distribuido que tengamos que mandarnos mensajes es como un híbrido en el fondo vale y y sobre algo te iba a preguntar ah ahora con las con las nuevas arquitecturas de como de red neuronal los transformers eso o sea claro con los antecedentes de que esos están usando ahora mi duda es si tú tú sabes Nicolás si si eso le deja espacio al Word2Vec para que siga usando o sea digamos cuál sería la razón para seguir usando Word2Vec si se utiliza de hecho aquí me parece mucho que no se alcanza a ver en el diagrama que le puse pero digamos que Word2Vec es la base de los datos de entrada para para esto acá para los embeddings de los transformers ah ya entonces entonces al final siempre se hace utilizar incluso por ejemplo cuando uno trabaja con librerías con unas redes un poco más extensas quizás no directamente con transformers pero con con un poco más ligado a Deep Learning Word2Vec se utiliza mucho como para generar embeddings ya contextualizados para entrenar a la red neuronal sin empezar desde cero ya ok ya se me queda más claro claro no pero si se siguen utilizando mucho estos algoritmos son la base todavía de todo o sea como que visto desde el transformer el Word2Vec pasa a ser como un procesamiento previo de los datos claro y realmente como esto aquí solamente se ve un transformer la arquitectura pero esto digamos que están apilados muchos creo que para GPT-3 eran como 90 y algo entonces para cada uno de estos Word Embedding también se entrena eso y así se va procesando entonces no es solamente preprocesamiento sino que también está en todo el proceso de trabajar esto ah ya ya vale yo estoy listo con las preguntas Enzo no sé si tienes más no no vale ya gracias Nicolás vale gracias muchas gracias bueno Enzo dale no a algunos saben cómo se empieza la presentación en LibreOffice F5 a ver no si ahí se ve si entonces yo el proyecto que estoy haciendo es un arreglo de tamaño variable en GPU bueno ya he hablado bastante de este tema esto está basado principalmente en este paper de Damián de Che en el 2006 y que es principalmente el paper que dio inicio a la investigación sobre arreglos con tamaño variable en paralelo toda la investigación sí que ha encontrado está hecha en CPU y no ha encontrado nada en GPU entonces igual tiene bastante sentido al intentar como empezar esta investigación en GPU como apoyarse en lo básico en lo primero que se hizo en CPU así que el objetivo es básicamente ese implementar una versión del arreglo propuesto en este paper por ahora solo teniendo en cuenta la operación de pushback para insertar al final y bueno la estructura que se propone en este paper es esta es tener una especie de arreglo bidimensional pero que en cada subarreglo tenga un tamaño diferente y la idea de esto es simular de cierta forma el comportamiento de los doubling array que normalmente se usan en CPU por ejemplo en C++ es la implementación del vector de la librería estándar y este arreglo funcionaría de la siguiente forma bueno aquí estarían como los punteros a cada uno de los subarreglos y después en este caso el primer subarreglo tiene un tamaño de 2 y cuando se llene ese arreglo se crea uno nuevo con el doble del tamaño en este caso 4 y después el siguiente con tamaño de 8 la idea de esto es tener una estructura que permita ir duplicando el tamaño de la estructura en sí pero sin la necesidad de copiar los elementos que ya se tenían a otro lugar en memoria y esto es algo muy importante cuando se trabaja en paralelo porque cuando uno en el proceso de copiar los elementos como de la estructura antigua a la nueva es posible que haya algún thread intentando acceder a un elemento y no es posible asegurar que acceda solo a la nueva y no a la antigua ya que están ocurriendo cosas paralelas y no necesariamente ocurren sincronizadamente por eso es que es tan importante este tipo de estructura que si bien igual hay otras técnicas para evitarse ese problema esto es como uno de los más simples simplemente no ocurre ese problema en cuanto a la implementación esta es la implementación del vector en C++ tenemos un tamaño el arreglo de punteres bueno este es el constructor algunas operaciones como necesarias para cambiar el tamaño obtener la posición y después operaciones con respecto a los baldes que es es el nombre que le dan a cada uno de estos bloques o subarreglos y después la operación muy importante de pushback en este caso en esta presentación me voy a enfocar principalmente en las operaciones pushback y new bucket porque son como la parte importante del problema entonces primero la operación pushback lo que hago es simplemente hacer una suma atómica de uno al tamaño del arreglo y eso lo que eso retorna el tamaño antiguo que es el índice donde se tiene que insertar el nuevo elemento y además aumenta en uno el tamaño entonces se obtiene el bloque al que corresponde ese índice si es que el bloque es un null o sea no ha sido inicializado entonces hay que crearlo y si no simplemente se puede insertar el elemento en la posición idx ahora para crear el nuevo bloque estoy usando el pseudocódigo porque en c++ hay varios detalles de la implementación que lo complican más debido a la forma en que funciona el cas o atomic cas pero la operación en sí es bastante simple primero bueno hay que obtener se calcula cuál es el tamaño de ese bloque se crea un arreglo en memoria que va a ser el correspondiente a ese bloque y después se intenta insertar ese bloque en la posición del arreglo en la estructura inicial entonces hacemos un compare and swap en la posición del balde del subarreglo que sería como en una de estas posiciones que es un puntero se espera que tenga un null o que no tenga nada y se quiere insertar el arreglo que se acaba de reservar en memoria entonces si no se inserta correctamente bueno hay que simplemente liberar el arreglo porque no se está usando y eso quiere decir que ya hubo otro thread que anteriormente lo insertó y esto bueno aparte como todos los detalles de implementación en CUDA funciona pero solo con números como cuando hay pocos threads intentando crear un nuevo bloque y el problema que ocurre es que para poder hacer esta operación atómica como que realmente sea atómica el nuevo bloque de memoria tiene que crearse antes y esto en CPU no es realmente un problema porque primero hay pocos threads que crean este nuevo bloque de memoria y segundo la probabilidad de que en CPU todos los threads intenten crear que intenten reservar esa cantidad de memoria al mismo tiempo es bastante baja en cambio en CPU en GPU como es altamente paralela y como los warp siempre tienen un tamaño de 32 threads que siempre van ejecutando la misma instrucción bueno siempre van a ver al menos 32 threads reservando esta cantidad de memoria y como es altamente paralela también probablemente hayan un montón más entonces esto crea un montón de arreglos que después no se van a ocupar porque simplemente se van a liberar y bueno eso evita que para cualquier número grande no funcione porque cuando no hay suficiente memoria simplemente se devuelve null y cuando esto ya empieza a quedar null los threads empiezan como siguen pasando y después cuando intentan insertar el elemento esa zona de memoria no existe y el otro problema que tiene esto es que cuando hay muchos threads intentando reservar memoria bueno son un montón de operaciones malos que también lo ralentiza bastante y entonces para esto lo que voy a la otra opción que hay es generar un arreglo de booleans en este caso es menteros por el tema de cómo funciona AtomCast que tiene un 0 un 1 dependiendo de si como el bloque asociado a esa posición ya está creado o no entonces de esta forma es posible usar esta operación atómica sobre ese arreglo y después dentro de este if crear el arreglo como se muestra acá se hace la operación atómica y adentro del if se crea la zona de memoria ahora el problema de esto es que realmente no es una operación atómica la asignación de memoria entonces para arreglar esto en el pushback el if se reemplaza por un while para que los tres que están intentando entrar ahí estén siempre fijándose si es que ya fue creada esa zona de memoria y si no fue creada bueno intentan crearlo y aquí entran al atom cas y si ya está en proceso de ser creada bueno este va a dar falso así que van a salir y no va a intentar entonces va a haber un thread que se va a encargar de reservar la memoria mientras que el resto va a estar simplemente esperando que se cree que esto de cierta forma es un spinning block y funciona pero tiene un problema que se queda bloqueado cuando se intentan o sea cuando se ejecuta el kernel con más de un bloque hasta ahora solo está funcionando como en un bloque máximo de 1024 que dependiendo del caso igual es como un compromiso aceptable pero igual seguir como mejorándolo no lo he logrado algunas ideas que he tenido es que haya un solo como que por cada bloque haya un solo thread intentando crear la nueva memoria porque bueno me falta mencionar como en un en un guard siempre van los threads como al mismo tiempo en en GPU hay que tener como mucho cuidado cuando hay una especie de loop o un while y que adentro hayan como que como que se diverja en este caso como con un nisk porque podría darse el caso de que como tienen que ir todos los los threads dentro del guard ejecutando la misma instrucción podría darse un caso en que un thread tiene una zona de memoria bloqueada y los otros threads no pueden entrar a esa zona de memoria pero ese thread está esperando que los otros avancen para seguir como sincronizadamente la ejecución y como está bloqueado no se podría no es no creo que ese sea el caso que está ocurriendo acá y el con el tema de que haya un solo thread por bloque o por guard que intento crear que intento asignar más memoria el problema que tiene eso es que es que podría darse el caso que justo como el thread que se escogió para asignar más memoria no sea uno de los threads que está insertando elementos así que realmente no es una posibilidad como que ya estoy empezando a tener dudas de si es posible hacer esto con múltiples bloques todavía me falta investigar un poco más y bueno de todas formas como dije en algunos casos esto es un compromiso aceptable y teniendo en cuenta la restricción de que pueden haber como un máximo de 1024 threads como que igual aparte de eso está funcionando bien la prueba que hice fue tener un arreglo de tamaño n con números entre 0 y 100 y aleatorios y que en cada posición donde el número sea menor a 90 entonces se inserta ese mismo número al final del arreglo y bueno para poder hacerlo esto se hizo con un solo bloque que los distintos threads van iterando sobre el arreglo y bueno esa es la línea azul que se ve acá la escala en x es logarítmica así que no se nota tanto pero esta línea azul tiene una tendencia lineal y el otro la línea amarilla es simplemente reservar todas las memorias necesarias desde antes y ir haciendo solo operaciones atómicas para obtener el índice donde se inserta e insertarlo y aquí igual hay como una gran diferencia aunque ya con el profe como sabemos desde antes esta línea amarilla es como una comparación bastante injusta por lo que estuve viendo esta línea azul igual es más lento que los que lo que habíamos intentado con como anteriormente aunque esa idea anterior me estoy dando cuenta que igual le falta más trabajo por hacer y probablemente se vuelva como se vaya haciendo más lento y esa es mi presentación gracias Enzo interesante de los temas que pusiste para discusión podríamos conversarlo verlos ahora en mayor detalle a ver Nicolás te doy la palabra si quieres partir con alguna pregunta por ahora no tengo pregunta ya Enzo en la creo que en la slide previa a ver si ahí quería entender bien cuando mencionaste que que con múltiples bloques se quedaba pegado ¿cierto? se podía quedar pegado queda pegado queda pegado ¿y cómo era que se producía? es que por eso tengo la duda porque por lo que estuve viendo es como principalmente un problema dentro de un warp dentro de un warp aquí tengo como tú dices que dentro de un warp pero que en la práctica se está dando cuando tienes más de un bloque ¿o no? sí por eso no creo que ese es el problema pero igual por eso es como algo que hay que tener en cuenta acá como aquí tiene este ejemplo que tiene como este do while con un mutex y el mutex como que lo vuelve a cero después entonces están como los warp dentro de este o sea están todos los tres dentro de este while esperando como asignar el mutex atómico y el problema es que como nunca va a llegar a este mutex igual cero porque están todos como dentro del while yendo en paralelo eso es como lo más cercano que he encontrado pero no no es esto el problema que yo estoy teniendo estaba pensando que sea algo parecido pero a nivel de bloque y no he encontrado nada ya entiendo entonces con un bloque no se te presenta el problema hasta ahora no con un bloque no con múltiples a ver si vuelves a lo que tenía solamente como imaginarnos un poco a ver estos son bloques de 1024 ¿Hasta ahora? sí aunque variar ese número el tamaño del bloque no te cambiaría el problema ¿cierto? no no lo cambio a ver a ver si claro si un bloque lo que agrega los bloques a ver como que threads de un bloque con threads de otro bloque como que claro tenemos como el caso más independiente más asíncrono ¿cierto? sí que podría estar así como en los casos un bloque ejecutando y el otro todavía ni siquiera comienza a ejecutar sí y cosas de ese estilo a ver por ejemplo porque el caso que habría que ver sería como que el thread de un bloque necesita insertar y otro thread del otro bloque necesita insertar también ¿cierto? una cosa así claro y ahí me parece bastante raro porque el caso de que primero se ejecuta como un bloque y después el otro según yo es como el caso bueno porque se ejecuta como un bloque en un bloque funciona bien después se ejecuta el otro bloque y cuando se ejecuta el otro bloque como que esto ya no va a ser nulo entonces se va a ejecutar normalmente porque ya está reservada la memoria lo que he visto más como más de CPU sí como donde pueden fallar estas cosas es que un como un thread hace este ejecutivo este atomic cast correctamente llega como y acá adentro por alguna razón como que justo hay un cambio del thread que está ejecutándose y queda como bloqueado porque el thread que estaba encargado de hacer esta operación está como pausado mientras otro thread te sigue ejecutando que quedaría como en esta línea infinita pero según yo no debería pasar como en GPU con dos bloques ya tú dices como que como que un thread entra a leaf y de ahí como que lo dejan ahí como esperando y empiezan a procesar otro thread ese es un problema muy típico en CPU ya entiendo claro y ahí un thread aquí sí es raro como que cuesta imaginarse cuál puede ser el problema podríamos podríamos revisarlo en mayor detalle quizás uno de estos días ¿te parece eso? sí me parece sí me parece igual a mí verlo quizás con algunas ayudándonos de algunas pruebas algunos experimentos como para entender cuándo cuándo no ocurre cuándo se ocurre y a ver si podemos encontrar algo algo que como algún comportamiento sí porque en principio sí en principio no me queda muy claro por qué el múltiple bloque va a producir el problema ya si lo podemos ver más en detalle y lo otro lo que te iba a preguntar eso eran los gráficos del final que parece que estaba claro en el el tiempo el tiempo es el tiempo que demora en como en una oleada de inserción una cosa así sí ya como el kernel completo ¿cierto? sí vale en ese sentido está está interesante que al comienzo da como que da favor del GPU Vectors sí y esa diferencia tiene ¿sí? no no estoy segura porque el mayor problema de esto es que como en el Atomic Cast y como que este while que hace como tiempo innecesario de cierta forma sí como que mientras hay un thread como que se encarga de insertar o sea de reservar memoria el resto no está haciendo nada entonces cuando empiezan a haber como mucho stress creo que se empieza a notar más esa pérdida de tiempo claro porque ahora está diseñado de manera global ¿cierto? sí saca una duda Enzo ¿qué pasaría si este diseño lo pensáramos a nivel de bloque empezamos a volver a la idea anterior o sería como un híbrido o aparece otro problema después como que como que todo el tema de la espera del while ¿cierto? todo sucede como dentro como para cada bloque como fueran como distintos no sé si no sé si ayuda o sea puede que ayude como en lo en lo inmediato pero no sé si complejiza el escenario global quizás sí es que hay igual por eso es que mencionabas al final de que el método anterior le falta como revisar las cosas porque o sea bueno como que en el método anterior teníamos el arreglo en el que queremos insertar pero además teníamos como arreglos de los elementos que guardamos temporalmente para después insertar como el arreglo final y bueno con una pasada no es problema pero si fuesen dos pasadas como que el sub ese arreglo temporal igual tiene que ser un arreglo dinámico ya bien y si intentamos como adaptarlo de cierta forma esto creo que volvería a entrar como el problema de la sincronización global porque yo estaba pensando si mira en el si vas como las primeras figuras de tu presentación a la a la del como el del doble en array ese que pasaría si tuviéramos todo eso así como todo ese esquema la figura completa en cada bloque como que cada bloque fue como aislado entonces eso sería ya como la idea de cada bloque aislado con una estructura extra para tener los índices entre los diferentes bloques claro una cosa si claro como que en cada bloque solucionar el problema de la inserción de esta manera y después a nivel macro de todos los bloques quizás sería como una concatenación de todo eso una cosa así cierto que probablemente haya que pagar un precio para para aplanar como todo ese conjunto de estructuras en algún momento pero quizás no habría que hacerlo hasta que uno quisiera hacerlo al final como para sacar los resultados sí en principio aplanarlo creo que no sería necesario mientras no está trabajando claro lo que más me causa duda de eso no sé si sería tanto un problema porque tendríamos un como bloque de estrés por sub arreglo y se pierde como el mapeo de uno a uno sí claro claro porque un bloque podría haber insertado mucho cierto sí claro un bloque podría quedar como con un mapeo claro que haría como irregular ahora ahora podría haber una salvación en eso pero que teníamos que evaluar como anda el rendimiento que sería dentro de cada bloque dependiendo de cuánto la multiplicidad de los datos así como del mapeo que fuera como claro no de uno a uno así que fuera de uno acá podría ocurrir que o sea podríamos hacer paralelismo dinámico como crear más threads ahí como para mantener el uno a uno si es que quisiéramos mantener el uno a uno pero habría que ver el rendimiento y como que en ese sentido como tenemos paralelismo dinámico quizás podríamos en una de esas tener este esquema de como totalmente independiente cierto el problema del paralelismo dinámico es que volveríamos al problema que tenemos ahora porque tiene que ser un bloque de threads por subarreglo para no volver al mismo problema ah verdad tienes razón volveríamos al mismo claro tendríamos hartos bloques claro sí ah sí lo quizás se podría hacer como un mecanismo para que cuando un bloque se empieza a agrandar mucho se pueda dividir sí eso eso podría estar bueno una subdivisión sí subdivisión y quizás una subdivisión que sea como de cierta manera como eficiente como que 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 quizás ni siquiera requiera mover los datos cierto no sé si eso tenga mucho sentido porque para poder insertar como al final se necesita que no haya nada pegado entonces cuando se quiere dividir algo sería necesario separarlo ah sí es verdad sí claro claro requeriría un movimiento para que cada uno quede con su final libre sí aunque ese movimiento quizás no sería caro porque sería mover el puntero mover el puntero si se pudiese hacer así sería fantástico sería bueno mira si al final porque al final lo lo que lo creo que podríamos ganar eficiencia si lo hacemos por bloque si estás de acuerdo porque podríamos restringir el la cantidad de threads que estarían esperando un while como que le tendríamos un tope cierto sí y y de cierta manera ahora sí el otro problema que habría es si aumentaría un montón la cantidad de reservas de memoria que se necesitarían ah como potencialmente una por bloque eso claro porque actualmente en el diseño global es como una por kernel cierto a la vez así como en un instante de tiempo cierto por el hecho que tienes que tienes el atomic cas como de los flags primero o sea en este caso que se inserta aproximadamente el doble es una por kernel pero es una por cada vez que se duplica el tamaño del vector ya claro en el fondo claro en el fondo lo que quería asegurarme que estaba preguntando era que si muchos threads necesitan insertar en el diseño actual solo solo uno de ellos va a crear la memoria cierto si uno de ellos y así va a pasar cada vez solo uno de ellos para ese bloque porque si se intentan no sé si se tiene un arreglo de 10 elementos y se insertan 1000 como que ahí van a van a haber que crearse varios bloques pero es como la cantidad justa de reservas para esa cantidad de bloques ah ya ya te entiendo como ir aumentando de a 2 hasta llegar a satisfacer si ya si lo que se me acaba de ocurrir para esto si es que las como estas estructuras tengan siempre el mismo tamaño para todos los bloques entonces cuando se no pero se volvería al mismo estaba pensando que cuando como que uno necesita insertar aprovecha de reservar al mismo tiempo como para todo el resto pero sería como volver a lo mismo si si es verdad mira podríamos darle una vuelta en eso y quizás invitar a Héctor como para una reunión de donde tú le bueno tú tú aprovechas de actualizar a Héctor bueno lo actualizamos entre los dos y podríamos hacer ver ver qué ideas nuevas podrían surgir en base a lo que estamos conversando que en una de esas encontramos algo yo creo que las barreras que estamos descubriendo son barreras como de como súper importantes que nos hacen entender mejor el problema ¿cierto? como barreras como barreras de la naturaleza del problema incluso como como si el problema no fuese de computadores como de como genérico ¿cierto? como que tendría como igual una dificultad que es como que como como que comparten esa dificultad al final ¿cierto? me siento sí que es como una combinación entre barreras del problema y barreras de Kudan sí sí hay barreras de Kudan que que también sí lo que o sea lo que podemos entender es justamente esas cosas también que como como caracterizar bien las barreras y ver cuáles son como que cuáles hay que respetar así nomás y cuáles quizás tienen una una solución alternativa que se pueda o cuáles queremos romper cuáles no queremos romper ¿cierto? una cosa así el esquema jerárquico a mí me da la impresión de que quizás es algo que podamos aprovechar para bien al final como el esquema este de de que quizás hay un nivel global pero está al nivel de los bloques que se hacen cargo en gran parte de la dificultad como para presentársela mucho más sencilla al nivel global ¿cierto? sí que quizás eso eso podemos aprovechar y normalmente salen sale algo que pueda servir para GPU quizás quizás en la jerarquía podemos encontrar algunos beneficios estoy pensando así que eso podríamos discutir igual con Héctor quedemos en eso ¿vale? yo lo voy a escribir a Héctor como para que muy pronto tengamos la reunión idealmente dentro de esta o la otra ya bueno Nicolás no sé si en general alguna duda o algún comentario no lo encontré interesante aunque como viste un poco fuera de este tema ya de cierto modo me perdí un poco pero estaba interesante sí sí es un tema que que podría tener súper alto impacto en lo que es conversión en GPU Enzo ha buscado harto la literatura y y y hemos visto que que hay un un como un un vacío o no sé si un vacío pero como que no se ha no se ha discutido el tema fondo como para saber si si qué tan bien se puede hacer por lo que tengo entendido Enzo no no hay artículos que digan que digan así como tanto que sí que tanto que no cierto como que como afirmaciones en ninguno de los dos sentidos cierto O sea está lo que comentabas el otro día que en general como que se dice no hagas eso pero un poco porque es como alguien que está haciendo otra investigación entonces dedicarse dedicarle tiempo a esto es como perder el tiempo Ah ya claro como ya como meterse y bueno también están como todas las librerías de CUDA que simplemente no soportan inserciones en panel claro sí en general como estamos metidos en la investigación nosotros tenemos que a veces estudiar los problemas que se creen que no tienen solución a veces o sea como hasta ese punto justo ayer estaba viendo un video del problema del 13 más 1 y que dentro de los matemáticos la primera recomendación de ese problema es no pierdas el tiempo con eso podría mandar el video para que lo para echarle un vistazo sí yo creo que yo en general he visto que si como por experiencia que que a veces intentar algo que a veces se puede considerar como que no se puede hacer o que recomiendo no hacerlo a veces puede llevar a otras ideas a como a una idea B que uno nunca se le iba a imaginar antes de intentar el A entonces por ese lado también es positivo y yo creo que algo vamos a encontrar relacionado a memoria dinámica en cuanto a la en un modelo masivamente paralelo que pareciera ser que que los mecanismos actuales de 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 memoria dinámica en paralelo quizás se están aprovechando de un caso especial de cuando el nivel de paralelismo no es tan alto y como que cierto ciertos ciertos cuellos de botella o ciertos ciertas cosas que podrían manifestarse como negativamente están controladas como por por la naturaleza del 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 procesador que no tiene tanto paralelismo todavía puede ser algo así eh eh pero pero justamente por esto estudiarlo a nivel de masivamente paralelo nos puede traer eh maneras distintas de ver el la solución o o claro o o una modificación a las soluciones del estado del arte que quizás es lo que estamos pensando ya a esta altura así que de todas maneras creo que podemos encontrar algo interesante eh incluso reportando o sea sin el compromiso quizás de reportar que es lo mejor del mundo que es lo más rápido sino simplemente como un estudio que 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 está desligado de de querer terminar en algo que sea lo más rápido o o no tan rápido como que no importa tanto quizás como estudiar y ver que encontramos y reportar esos hallazgos quizás como que podemos verlo de esa manera ya pero de todas maneras lo 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 último que conversamos podría ser interesante así que ahí lo vemos más en detalle ya bueno gracias Enzo chicos ahora estamos en el final del curso entonces puede parar de grabar